Lady Woman Lady Woman, me perdonarás, Lady Woman Si yo te quiero hablar, Lady Woman Algo me sube a los dos, está sola como yo Lady Woman para ti, Lady Woman mirame, Lady Woman qui sonríe me Lady Woman, yeah yeah yeah, Lady Woman guíame, Lady Woman dime tú Que si yo te quiero, te doy mi amor Cuando me mires, será mejor Lady Woman, no sigas más, Lady Woman, me haces llorar Lady Woman Detente por favor, necesito tu carro Lady Woman, no sigas más, Lady Woman, no sigas más, Lady Woman Si viniera hacia mí, si se ha vuelto y viene aquí Lady Woman, no sigas más, 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 Lady Woman, no sigas más